Libertad Desde el principio de los tiempos ha estallado una gran guerra El enemigo ataca sin piedad Los hombres lloran y claman por saber la gran verdad La verdad de su realidad Ya que esta guerra no es contra carne o espada Sino contra huestes de maldad La humanidad corre peligro pues ha perdido su libertad Presos, atrapados en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad El enemigo como león rugiente busca a quien devorar Los débiles y caídos les son difíciles de ignorar Los hombres que buscan la sincera y fiel verdad Vienen al Dios del cielo, alguien quien les pueda ayudar Pues ellos saben en su corazón que en este mundo no hay quien les pueda ayudar Esta batalla poder ganar Presos entre paredes de concreto y barrotes de acero Hierros oxidados sin dolor inmenso Gritan, claman al Dios de los cielos Piden piedad y consuelo para aquella alma que está muriendo Señor, por favor, oye nuestra voz Inclina tu oído y escucha nuestra oración Padre eterno, por favor Manda tu cordero, manda tu cordero el libertador Del Dios del cielo, del cielo ha mandado a un hombre que abriendo las celdas nos ha redimido en su nombre Jesucristo Dios, hombre Él ha hecho una pregunta, me exige una respuesta ¿Quieres tu libertad? Adelante, da un paso al frente y tómala ya Yo he decidido a su llamado y he tomado mi libertad He caído a sus pies postrado y me ha dicho Levántate ya, sé valiente y esforzado Que la batalla que os aguarda es grande en verdad Soportad valientemente y mantén serenidad Lucha fervientemente y vencerás por la eternidad Mas yo respondí con gran incredulidad Señor, yo soy débil y no creo poder soportar Y Él me ha respondido de tal manera que mi alma ha podido quebrantar Bástate mi gracia, no temas ni desmayes Yo seré tu general, tu buen pastor Que por el campo de batalla te ha de cuidar Bajo el cubico de mis alas has de morar Con mi capa y mi escudo te haré triunfar Tan solo esfuérzate, día a día sé valiente Y en mí confía, yo te cuidaré, te guiaré y te sustentaré Noche tras noche tus sueños velaré Gracias Dios, doy a Dios por mi libertad Libertad para poder ayudar a otros, poder llegar Llegar a los pies de Cristo Porque solo Él puede dar esta libertad